Hola, muy bien, muy contento llegando a los premios de la radio. Me quiero colar rapidísimo en la alfombra morada para llegar y apartar el mejor lugar porque no me puedo perder la presentación del mejor grupo Black Eyed Peas que son los encargados de cerrar los premios de la radio 2016. Dos nominaciones, bendito sea Diosa. ¿Cuál me dirijo? ¿Qué onda? Están bien guapos aquí todos, así que voy a hablar así, ¿no? Están haciendo servizcos, ¿no? Se fijan, no. Estoy súper contento, bendecido. Yo creo que ya el simple hecho de estar aquí entre tanto personaje que yo antes admiraba y respetaba desde que antes de que entrara la música. Entonces imagínense, ¿no? Ya me siento como estrella y le digo gracias Dios mío porque los sueños sí se cumplen y de eso se trata, ¿no? Es un mensaje para todos los chavos de mi edad, para toda la gente en realidad, nuestros latinos, de que sí se puede, no dejen de sonar y no permitan que les dieran que no. Rico siempre he sido. Nací en un país maravilloso con una naturaleza preciosa y una familia que me adora. Famosa desde que soy adolescente porque empecé a enterar a los 15 años y latina pues ya sabes. Para nosotros es un gran honor porque por gracias a Dios, al apoyo de la gente y al trabajo duro siempre estamos aquí, ¿no? Muchísimas gracias por todo el apoyo. Yo lo miro de cuestión que realmente no hay competencia. Lo digo en la cuestión porque la música no es para competir, la música es para compartir. Entonces llega el momento en que yo digo, yo hago esto para sobrevivir, para él lo he sido toda mi vida. Entonces no hay competencia para nada. He nominado a Video del Año, Canción Banda del Año y Solista del Año. He nominado y aparte voy a estar cantando cuatro canciones, así que estoy muy emocionado compartiendo el escenario con colegas que llevan tanto tiempo dentro de la industria, la música y la verdad me siento tan afortunado. Es una bendición presentarme con íconos de la música y poder interpretar temas de íconos también. Así que muy feliz. ¿Qué te haces? Sorpresita, sorpresita, no tengo dinero y por amor con Pancho Barrasa. ¿Qué te haces?